hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal hoy nos encontramos en el nivel editor vamos a jugar geometría y dash antes no se olviden vamos a jugar theory of everything full versión pibardos a ver acuérdense que en el día de hoy no vamos a ganar ni o no benjamín chor y calmante a ver ahí está perfecto le doy su dinero uy me encanta ir por arriba igual me encanta que traiga modalidades finas por todas partes que pongan carteles y todo eso a ver atención vamos a tener que prestar mucha atención a ver ahí está el lujo vamos a ver la primera monedita ahí está el salto ese me sale bien y dios mío o cómo puede ser que el lujo me asustó bastante a ver la bola se ponen se pone volteada a ver uy uy dios mío casi perdí ahí a ver no vamos a ganarse una monedita a ver un poco otra vez pero es pequeño pero qué les puede decir otra opción no puedo decirle uy cómo puede ser el salto que pegué casi llegaba a perder y perfecto no dejame un chor y dije que te consigan un calmante pero no sé qué te pasa a ti pero bueno tuvimos un un error y aparte tenemos un contrato ustedes y yo el tema es que quiero que me ayuden a pasarlo hay tanto olor a horno de mí de la casita está de mi mamá a ver vamos a ver vamos a hacer como lo que estuvimos haciendo pero lo vamos a intentar de nuevo a ver miren mejor me callo porque no quiero decir la parte donde pierda a ver no hubiese saltado ahí benjamín chori le dije que te calmes esos nervios si quieres te puedes preparar una pixeta para calmar tus nervios que ya no sé cómo decirte las cosas benjamín le dije que no pierdas y tú pierdes que te consiguen un calmante mira puedes bajar un poco el volumen ahí está perfecto ese salto me salió bien agarré la primera moneda y está perfecto opina de ustedes cada día cada vez e hizo me tridas no se olviden de que tienen que agarrar las monedas no les digo que se olviden de agarrar monedas yo solo les digo que la agarren porque a veces me dicen los caminchor y haz lo que te gusta haz lo que te gusta hacer a veces me lo dicen mis seguidores haz lo que te gusta a ver ahí está perfecto la bola ahí está le doy su dinero uno dos tres cuatro cinco ahí está no estuve cerca por cambiar el ritmo como puede ser el susto este que pegue cada vez que yo empiezo a perder a ver no entiendo por qué o por qué me empiezo a asustar tanto saber uy uy ese salto mira 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 mejor me no sé si callarme otra vez porque a veces no me encanta decir la parte cuando pierda pero mejor me vuelvo a callar mira no tengo no quiero decir más nada a ver a ver cómo a ver me me puedo animar señor director y dios gente perderme tiene hasta el suelo pero para mí le voy a regalar la cola para mí le regalo la cola no sé qué estará haciendo jesús pero es que jesús de nazaret como puedes bajar un poco el volumen que la tele se está saturando demasiadísimo no dios benjamín chori no fue no juegues con ponerte nervioso para mí me esto me está haciendo enojar bastante pero bueno pero bueno gente bueno y bueno gente no estoy tan enojo no estoy enojado con ustedes estoy bastante feliz pero yo sé que la verdad que el juego a ver quería agarrar la primera moneda pero yo el tema es que yo me hago el desesperado cuando quiero agarrar las monedas y quiero no quiero jugar más lo odio con toda mi alma mentira lo quiero jugar lo quiero jugar no voy a decir lo de no me voy a cansar de jugarlo diré me encanta jugarlo porque me gusta yo sé que la verdad que la verdad que el juego pero igual es hermoso hoy dios de jamín chori no sé cómo decirte las cosas no pierdas no te pongas nervioso fuera tranquilo pero sin ponerte nervioso y bueno gente no 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 sé qué más decirles qué más quiere que les diga pero bueno vamos a ver que intentar de nuevo todo uy ese salto igual lo hago todos los días ese salto cada vez que agarro una moneda la segunda y la tercera a ver me voy a poner más evidente a ver a veces muchos me dicen que hago una video reacción a ver ay no benjamín chori es chiste lo que estás haciendo no no que es chiste lo que estás haciendo si lo de agarrar la segunda moneda era un chiste gente nunca más la quiero nunca más la quiero volverme a agarrar porque si no me voy a poner un poquito más caliente cada vez que agarro la segunda moneda me voy a poner me voy a poner un poquito más caliente si agarro la segunda moneda ay dios mío pero bueno gente disculpen que estoy hablando un poco más rápido es que no sé si estoy rapeando no sé como hacen todos los raperos no sé si estoy rapeando o que ay dios esperen voy a comer ya volví con ustedes gente disculpen es que disculpen que me fui es que le tenía que comer unas ricas pixelitas a ver ahí está perfecto me doy su dinero a ver a ver pero vamos a hacer todo de nuevo como estamos diciendo antes disculpen que estuve disculpen que estuve rapeando sabes que no quiero agarrar a su una moneda y empecé a rapear empecé a rapear que no la quiero agarrar y todo esto a ver volvamos a hacer todo lo que estamos haciendo de nuevo a ver a ver perfecto perfecto para mí lo voy a pagar con efectivo no es una forma de decir eso no lo compré yo lo instale en apk porque otra opción no tenía de donde descargarlo a ver no quiero agarrar a su una moneda no quiero terminar muerto en el hospital a ver a ver ahí está perfecto ese salto uno dos tres cuatro no no benjamín chori contaste y después ya perdiste en esa partecita no entiendo por qué eres un tipo más raro tú a ver no sé cuánto tiempo llevamos eh bueno se ve que vamos a jugar este intento ok veamos si me ayudan a pasarlo eh porque el problema es ese a ver debo de concentrarme o debo concentrarme a ver perfecto le le di su dinero ahí está perfecto no quiero rapear más a ver no soy tan rapero a ver a ver un dos tres cuatro cinco seis siete ahí está perfecto no no benjamín chori estás muy equivocado nunca más juegues full versión pero bueno gente como me enoje a ver antes abramos un cofre mire que mire que me tocó a ver antes vamos a hacer el challenge antes de irnos gente antes vamos a hacer el challenge el secreto aquí no es ah ya sé es aquí el challenge a ver a ver vamos a hacerlo ya sé vamos a hacer este challenge no benjamín chori calmante ya sé ya sé este es un secreto ¿no? a ver perfecto ahí está el robot a ver esto es una hormiga se le llama hormiga esto a ver ahí está perfecto lo pude ganar perfecto a ver ya hice el challenge mi nivel ahí está ahí dice que va a abrir la puerta dice que va a abrir la puerta de prisión dice que no está seguro de no sé de que no sé de que está hablando pero bueno yo escucho perfecta dice que va a abrir la puerta pero va a poner la llave no toques nada quiere decir a ver ah un cofre solo pero antes de que se vayan le hice eso pero ¿quién estará ahí? pero bueno gente esperemos que les haya gustado el challenge y a ver ahí está el señor darkness ahí está el señor darkness disculpen que les tuve que hacer esto es que yo siempre tengo el challenge un challenge muy cerca a mío a ver este o este a ver esperemos lo que dice el darkness el darkness el señor darkness o este será porque seguro que estará hablando de las llaves estará hablando de la llave a ver el fin del mundo dice a ver dice que este es el secreto a ver a ver no sé cómo abrirlo y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias a ustedes por haber venido a compartir este vídeo con ustedes pero bueno si quieren pueden apoyar 150.000 likes suscribirse y les gustó el secreto ¿no? bueno a tal la gente les gustó bueno gente les voy a mandar un beso que se cuiden nos estaramos viendo mañana eso así que adiós nos volvemos a encontrar mañana mañana Gracias por ver el video.